La mayoría de los expertos coinciden en que el virus SARS-CoV-2 se quedará con nosotros por varios años. Sin embargo, los escenarios posibles pueden ser muy diferentes, aunque ninguno permite un regreso a la normalidad prepandémica. El Grupo Consejero Científico para Emergencias, Sage, del Reino Unido, publicó el 10 de febrero un análisis sobre cuatro escenarios posibles a los cuales podríamos llegar en los próximos dos a diez años. No hay certidumbre sobre qué escenarios son más probables, ya que dependen en parte de las acciones que tomemos, en parte de la dinámica del virus y en parte de los avances médicos y tecnológicos que se logren en los próximos meses. El primer escenario, el mejor caso razonable, consiste en una reducción de los impactos del virus. Habría nuevas olas, pero menos severas que la actual, Omicron-VA1. Las vacunas y antivirales seguirían funcionando y esto permitiría relajar medidas sanitarias entre las olas. El escenario central optimista constaría de olas subsecuentes similares a la actual, con miles de muertos, principalmente adultos mayores, personas con precondiciones o no vacunadas. Se requerirían retomar medidas sanitarias en los años malos. En el escenario central pesimista, los millones de contagios generarían constantemente nuevas variantes, algunas de las cuales podrían evadir inmunidad previa, causando varias olas cada año, algunas hasta más severas que delta. Las olas generan disrupciones económicas, laborales, educativas y sociales. A pesar de las vacunas y antivirales siguen siendo efectivos, se requerirían actualizar constantemente. Finalmente, el escenario peor caso razonable contempla una amplia diversidad de variantes, las cuales pueden ser más contagiosas, más severas y o más evasoras de inmunidad previa que variantes anteriores. Las mutaciones en el virus cambian de perfil de las poblaciones vulnerables. Se requerirían amplias campañas de vacunación todos los años y habría disrupciones masivas y conflictos sociales. Parecería que varios gobiernos se están esforzando por alcanzar el último escenario. Por ejemplo, Dinamarca, Noruega, Suecia, Reino Unido, Francia y algunos estados de nuestros vecinos norteños han ido eliminando medidas preventivas. El argumento danés es que su población ya tiene un alto porcentaje de vacunación, un 81%. Entonces pueden dejar que la gente se contagie con pocas consecuencias. Se les olvida que varios países, como Reino Unido, Israel y otros, intentaron lo mismo el año pasado y fracasaron terriblemente. Y ahora Dinamarca está en su peor momento, tanto en casos como en muertes. ¿Acaso es tan molesto usar cubrebocas? Muchos gobiernos miden sus riesgos contando muertes. El que muchos países tengan menos muertes ahora que en olas anteriores no justifica dejar que la mayoría de la población se contagie. Además de las secuelas que puede dejar el virus, tales como COVID persistente, aún en casos asintomáticos, mientras más contagios haya, tendremos más variantes. Y mientras más variantes, aumentamos la probabilidad de que terminemos en el escenario peor caso razonable. Por esta misma razón deberíamos de vacunar a la mayor cantidad de personas posibles. Se han aplicado casi 10.000 millones y medio de dosis de vacunas a nivel global, pero falta más de la tercera parte de la población, principalmente en África. Esto deja a millones vulnerables. ¿Acaso las farmacéuticas no han recuperado su inversión? En México la campaña de vacunación ha tenido grandes logros, pero solo el 60% de la población ha recibido esquema completo y un 5% adicional tiene esquema parcial. Estos números son menores a los promedios en Latinoamérica y Asia. En particular, hace falta vacunar a menores de 15 años sin comorbilidades. De nuevo, no importa solo que se hayan muerto pocos. Los menores contagian a sus familias y amigos, continuando la propagación del virus y aumentando la emergencia de nuevas variantes. Se podría argumentar que las vacunas para menores aprobadas, las Pfizer, son más caras, pero solo si tomamos el dinero de las ampliaciones de contratos de Pemex a Baker Hughes se podrían haber comprado esquemas completos para 7 millones de menores. El destino no está determinado. Nuestro futuro dependerá de las decisiones que tomemos hoy. Si ignoramos los riesgos, aumentamos la probabilidad de generar catástrofes.